Hola Plan Poderoso, aquí os traigo un nuevo ejercicio de la magia. Pero primero os tengo que comentar una cosa. ¿Sabéis que hace poco se me estropeó la cámara y gasté un dinero en repararla? Pues resulta que el dinero que gasté ya lo tengo recuperado. La parte que pagó mi novio me la dio y después me debía a Nuri 10 de euros que le pagué yo la archada del salón del manga. Y he recuperado el dinero. Así que os animo a que creáis en estas cosas, en que si confiáis que las cosas van a pasar, que van a volver, pues en el caso del dinero, vuelve. Yo confié en que los iba a recuperar y mira, no tengo ni más ni menos, simplemente la cantidad que tenía. Bueno y no me enrollo y ahora vamos a por el ejercicio de hoy. Vamos a saber cómo sanar las relaciones mágicas. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a cuando estás mal con una persona. Puede ser tu expareja, puede ser la pareja actual, un vecino, un amigo, un familiar. Pues en vez de enfadarnos, de sentirnos mal, de ponernos a llorar, vamos a escribir 10 razones por las que estamos agradecidos a esa persona. ¿Os parecerá muy raro? Estar agradecido a alguien con el que no te llevas bien, con el que te has enfadado, con el que ya no tienes una relación. Pero eso nos ayudará a ver cosas positivas. Por ejemplo, al no estar con esa persona, hemos conocido a otra, o llevamos otro tipo de vida, o estamos haciendo una carrera, o teniendo un empleo, o nos hemos ido a vivir a otro sitio. Las cosas que nos pasan en un pasado nos ayudan a cambiar el presente y a la vez el futuro. Así que tenemos que estar agradecidos a esas personas porque siempre aprendemos algo. O si no, pues nos sirven de escarmiento para no volver a caer en lo mismo. Así que vamos a escribir el nombre de la persona, y gracias por... Y vamos a hacer este ejercicio con los 10 pasos, con las 10 frases, las 10 cosas con las que estamos agradecidos a esta relación mágica. Nos vemos. Recuerda suscribirte y activar la campanita.